Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Ana Antonia Oreña Marizán, Hilario Beato, José Collado, Ana Isabel Polanco, Epifanio Manuel González, Salvador, Regina, Valeriana Marte, Pascuala Rodríguez, Berta Garbán, Pedro Rafael, Máximo Tejada, Enriqueta Toribio, Miguel Camacho Brito, y por todas las benditas almas del purgatorio, en especial por aquellas que no tienen quienes, oren por ellas. En acción de gracias, al corazón de Jesús, Virgen de Altagracia, Espíritu Santo, Jesús de la Misericordia, Santísima Trinidad, San José, Santa Faustina, Santa Elena, San Antonio, y a San Judas Tadeo, en acción de gracias. A Jesús de la Misericordia, Virgen de Altagracia, por liberación, protección, sanación, conversión de Jenny Marmolejos, Yassley de los Santos, José Miguel Jaques, Porfirio Molina, por la unión de la familia Quinto, Lino, Madeline Rodríguez, María, Tonito, y familia Chilo, Jason, Marisol, Venecia, y familia. Al Divino Niño Jesús y Gran Poder de Dios, por la sanación, salvación, liberación de Joan Patricio Peña Domínguez. A la Virgen de la Altagracia, en acción de gracias, por favores recibidos y por un negocio y sus empleados. A Jesús Sacramentado, Virgen de la Altagracia, por la realización de un proyecto. A la Virgen de la Altagracia, por la salud de José Grullón, el padre Julio Genao, Cristina Rodríguez, Ravel Blanco, familia García Rodríguez, Veras Morales, Ceballos, por el éxito de un proyecto de la familia Peralta, en acción de gracias, por salud de Dolores Macandrio, bendición de su familia, Juan Calcaño Mejía. A la Santísima Trinidad, por liberación espiritual, salud de Asunción y Mercedes, la antigua y toda su familia. Conversión, salud emocional espiritual de Ariadne y Juan Sosa. A Jesús Sacramentado, por la salud y oraciones de la familia Lora Tavares, Edita, Celestina Sebelén, Juana García y familia, Leonides Luciano, Inmaculada Gómez, Edilio Núñez, La China, y por todos nuestros enfermos y los que los acompañan. Por nuestra hermana Juana y toda su familia. A Jesús Sacramentado, por la protección, liberación, sabiduría, salud, fortaleza de Altagracia Sánchez, Leonela, Luis, María Rodríguez, Jarvis Abraham, Jarvis Vargas, Viannelis y Gladys Dominga Tejada, Jesús Rojas, Edilín, David, Canal Gutiérrez, Eligio Manuel Tejada, Cristóbal Tejada, Alonso Burgos, familia de Iván José Yador Rodríguez, Silca Ríos, Urraca, Joaquín Yador Ríos, por el nacimiento de un bebé. La salud física y espiritual de Luisa Collado, Marciano Cruz, familia Rosario González, por Nayeli Stacy Palma González y Carlos Ferreira. Al Divino Niño, por la liberación, protección, sanación interior y el hogar de la familia de Celestina González, Dariel Antonio Félix González, Andrea Lora. Al Espíritu Santo, por la protección, salud y espiritual de Ana Mercedes Tejada Reynoso, Manuel Núñez Tejada, Yadiel de los Santos, Yadiel de Jesús Núñez Tejada. Al Espíritu Santo, en acción de gracias por un favor concedido de un joven y la salud y la bendición de la familia Núñez Peralta. A la Virgen de las Mercedes, a Jesús sacramentado por la familia Arias Batista, Abreu Arias, en acción de gracias al Señor Jesús por la salud y armonía, paz de la familia de Eli González y Marcy Cruz. En acción de gracias por un año nuevo lleno de salud y bendiciones para la familia de Cándida Arelis González Núñez. Al gran poder de Dios por la liberación de Juan VI Hernández, Sonia Durán y familia. A Jesús crucificado por la salud y prosperidad de Giselle, Eliani, Kelvin, Sebastián, Cristal y María. Por el descanso de Hilda, Gladys, Mireya, Olga, Minier, Leo Vigilda Alba, Dolores y Aniana Solano, Norma Enríquez y Olga Martínez. Félix Antonio Marte, difuntos de la familia Polanco Albrinco, García Tavares, Polanco Batista, Jiménez Milanés, Santos Sosa, García Florentino, Carlos Félix, Felipe Antonio, Jesús María González, Isabel Rodríguez González, Aquiles de Jesús Esteves Martínez, Claudi Patiño, Roberto Patiño, Jorge Lipo Blanco, Cecilia Brito, Andrea Despertina Rodríguez, Lucía Cruz Reyes, Juan Pereira, Ana Teresa Almonte, Adriano Peña, Florinda Alta Gracia Tavares. A la Virgen de la Alta Gracia por el éxito y protección del embarazo de Valentina e Iliana. Liberación y protección de las familias Agua Bencosme, Gómez Agua, Tavares Agua, Tavares Veras, Tavares García, por el éxito de un proyecto familiar. Liberación de unos terrenos, por liberación y conversión de Manuel Cruz Durán, la restauración de su hogar, pidiendo gracia de un bebé para Cristina Gutiérrez. Liberación ancestral de la familia Fernández Gómez, Siqueira de los Santos, Miguel Custodio Mora, Carlos Suárez, Francisco Váez, por la venta de una casa. Liberación de María Domínguez y familia Váez Tavares, Reina y Carlos Váez. Por el negocio de Darío, liberación sanación interior de Gabriel Torres. Salud, liberación sanación física y espiritual de Ángela. Domingo Hernández, Mercedes Guzmán, Aurelinda, Carmen Rosa, familia Espinal, Polanco Rodríguez, Polanco la Antigua. Liberación sanación de la familia Checo Vásquez, Juan Silvestre Ureña. Por el éxito de la cirugía de Antonio González y por la recuperación de todos los que han pasado por una cirugía. Liberación de Catalino Castillo. Familia Brito Olivo Trejo. Sanación física y espiritual de Carmen Cabrera. Ricardo Collado. Lisette Dileny González. Luis García. Familia Batista González. Liberación de Manuel Tavares. Al sagrado corazón de Jesús y la Virgen de la Alta Gracia. En reparación por los pecados de Clara Elena y su familia. A la Santísima Trinidad. En reparación de los pecados de la iglesia. Por la protección, liberación, sanación de Neris Paulino, el padre Julio Genao y la familia de Nicole, Ana, Georgina Vais, Clara, Tomasina, Flavia y Robert. A Jesús y a María por la salud, protección, prosperidad de Rosa Margarita Curiel Jiménez, Darlin Margarita, de Cire de Llanara, Dawis Peña Curiel y familia. Liberación de los papeles de Andrea Mendoza, protección de la familia de la Cruz Torres. A Jesús sacramentado, Virgen de la Alta Gracia, por conversión, paz, protección de Santa Camila Astacio, familia Rodríguez Ascona, Juan, Yocasta, Brian, Yasli, Amanda Peña, Joelis Altagracia Collado. A Jesús sacramentado y al Arcángel Miguel, por liberación, protección de Juliana Faña, Cristófer Rodríguez y un negocio, Ángel, Sonia, Génesis, Camila, Ana, Héctor Julio, Mercedes y Saturnina. María Magdalena Díaz, Ramón Altagracia Díaz, Joan Manuel Martínez, Jeffrey Joel Méndez, Blas Nicolás Santiago, Fausto Rafael Díaz y Patria Inés Acevedo. Al Espíritu Santo, divina misericordia, Virgen de la Alta Gracia, por salud, sabiduría, protección, liberación, bendición de la familia Luna Tavares, la nación, conversión de Fernando Santana, Evelyn, Geraldine Santana, Fernandito Santana y Luisa Domínguez. A Jesús sacramentado, al Arcángel Miguel, por la protección, liberación de Wilfred Luciano, Ramón Enrique Núñez, Ana Amarante. A la Virgen de las Mercedes y los Arcángeles en acción de gracias. Novenario, quinto día, Narciso Núñez, sexto día, Rafaela Herminia Górez, noveno día, José Félix Castillo, Benito Peña, Ángel Aldagracia Luna, quinto mes, Isania Pichardo, Simeona Reyes, Aldevot, Luz Estela Díaz, Mauricio Rodríguez, Luis Ramón Mieses, Héctor Emilio de los Santos, Nelsi, Antonia Guzmán, Alberto y Graciela Polanco, y por todas las intenciones de cada uno de nosotros. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Buenos días. Con inmensa alegría nos reunimos aquí en la Casa del Señor Santuario, Nuestra Señora de la Alta Gracia, para celebrar la Santa Eucaristía. Las lecturas de hoy motivan a la vida de compasión y al amor. Jesús lleva alivio y descanso a quien lo necesita. Les invito a ponerse de pie, por favor. Recibimos al reverendo Padre Cristian Guzmán y a sus acompañantes. Cantamos. El Señor, el Señor está aquí derramando su amor sobre ti y cantemos para Él y entonemos a una voz. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Abba Padre, venga a tu reino. Abba Padre, venga a tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y al prójimo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, el que ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido para llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás con el Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es siempre bueno y es rico en misericordia, que Él perdone todos nuestros pecados y nos guarde en vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra con mucha atención. Escuchemos. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavo toda su vida. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y espiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. El Señor nunca olvida sus promesas. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas. De la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Por favor de pie aclamamos para la proclamación del Santo Evangelio. El Señor nunca olvida sus promesas. La bendición de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y ella se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta, curró a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo, le dijeron, todo el mundo te busca. Él les respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí. Que para eso es salido. Y así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este evangelio que hemos proclamado hoy es como una especie de sumario, de síntesis o resumen de lo que era la actividad o la vida diaria de Jesús, que se dedicó a la predicación, a la proclamación del reino de Dios. Y el evangelista Marcos ha querido como resumir este programa de la actividad de Jesús y lo compendia en este evangelio. Y en este programa de Jesús vemos que se da la acción y la contemplación. Jesús que ora, Jesús que está con el Padre, pero también que actúa, que predica, que sana, que cura. Él está también entre sus amigos, los discípulos, pero también está con la gente común. Jesús atiende la miseria humana, pero también presta atención a Dios, su Padre. Todo esto como una especie de síntesis de lo que era la vida pública, la vida diaria de Jesús. Nos damos cuenta entonces que la acción de Jesús no se limita solamente a predicar en la sinagoga como lugar sagrado donde se reunía la comunidad, sino que la actividad de Jesús, su actividad misionera, también se extiende a los lugares despoblados, a los lugares donde está la gente y va allá donde está la multitud con sus achaques, les cura y les sana. Pero también la actividad de Jesús va a las casas privadas donde está la persona también que no pueden salir a las calles. Jesús ha emprendido entonces esta actividad desbordante, misionera, del anuncio de la buena noticia del reino. Y como decía el Evangelio ayer, esa fama de Jesús se extendió por todos los lugares. Lo importante es que Jesús no se dejó desbordar por la fama, ni por el éxito, ni por el protagonismo, sino que su corazón estaba centrado en cumplir la voluntad del Padre. Por eso necesitaba momentos de oración, momentos de soledad, momentos de contemplación para saber qué es lo que el Padre quiere y hacer su voluntad y no la de Él. Pues pidamos al Señor que también nosotros nos sintamos involucrados en este proyecto del reino de Dios que todavía tiene que seguirse extendiendo en el mundo, donde también hay mucha gente necesitada. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Todos los hombres te ofrecemos, Señor, los que nos viste tú. Los cuerpos que ganan, zumpan con trabajo, las almas que luchan y esperan tu reino. Te ofrecemos, Señor, lo que nos viste tú. Te ofrecemos, Señor, lo que nos viste tú. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dígnate, Señor, aceptar la ofrenda de tu pueblo. Que ella nos santifique y nos alcance lo que ahora imploramos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Pidemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo. Con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Con fe viva proclamamos su venida gloriosa. Susana en el cielo, bendito el que viene, en nombre de la señora, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que está derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu palabra, en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial, en el día de hoy, de Narciso Núñez, Rafaela Herminia Górez, José Félix Castillo, Benito Peña, Ángel Altagracia Luna, Simeona Reyes, Luz Estela Díaz, Mauricio Rodríguez, Luis Ramón Mieses, Héctor Emilio de los Santos, Nelsi Antonia Guzmán, Graciela Polanco, y Eiza Isania Pichardo. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de la Alta Gracia, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compártan el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosos, dichosas los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy dina de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. Gracias, Jesús, por permitirnos recibirte, alimentar nuestras almas. Señor, permite que la solidaridad y fraternidad identifiquen tus hazañas. Gracias. 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 en el amor, pon tu corazón, en el amor, pon tu corazón, en el amor de Él, pon también tu fe, en el amor de Él, pon también tu fe, en el amor de Él, pon tu corazón, en el amor, pon tu corazón, no adores a nadie, a nadie más que a Él, pon tu corazón, en el amor, pon tu corazón, en el amor, pon tu corazón, en el amor de Él, pon también tu fe, en el amor de Él, pon también tu fe, en el amor de Él, pon tu corazón, en el amor, pon tu corazón, en el amor, pon tu corazón, en el amor de Él. Oremos al Señor. Señor, te pedimos Señor, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos, la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Le recordamos que mañana jueves iniciamos nuestras fiestas patronales, vamos a bendecirnos, lo necesitamos mucho y vamos a acudir a esos días que el Señor tiene preparado para nosotros y nos va a bendecir de manera muy especial a través de nuestra madre, nuestra Señora de la Alta Gracia. La misa comienza a las 5 y 15 y la segunda de la fiesta ya de inicio también a las 7 de la noche. También queremos recordarle la peregrinación a la Basílica de Higüey, sábado 14 y domingo 29. La salida a las 4 y 30 de la mañana, saliendo de aquí desde el santuario, el costo es 1.400 pesos por persona. Hay boletas disponibles en las oficinas parroquiales, la de aquí de Intenciones y la del santuario también. Y que mantenemos los horarios de las 6 y media de la mañana y a las 12 del mediodía de las Eucaristías diarias. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Continúen en la paz y en la alegría que nos da el Señor. Demos gracias a Dios, gracias al Canal Super TV 55, que hace posible llevar la palabra de Dios a tantas personas que no pudieron venir al templo. Dios nos dé muy buen día. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.